La dirección seccional del auto ha procedido a recuperar su vehículo después de 4 años, casi 5 años en realidad y espero pues que sea satisfacción para usted y de su familia. Gracias, coronel. Bueno, este auto ha sido sustraído del domicilio mío en 2018, el 13 de julio. Bueno, pues recién han sido recuperados, ayer me he enterado y quiero agradecer al coronel Flores, jefe departamental de DIPROVE, en realidad a todo el personal de DIPROVE que hacen posible esta recuperación de este vehículo después de mucho tiempo. Agradecer al nombre mío, al nombre de mi familia, a la policía en sí también, porque la delincuencia está al día. Mi eterno agradecimiento, señores coronel Flores, al sargento Callizaya, que ha sido el que ha creado por los vehículos y a todos cuanto han hecho posible esta recuperación. Muchas gracias. Buenas tardes.